qué tal amigos bienvenidos bienvenidas a este resumen de noticias en sin corbata gracias por ese apoyo diario que le dan al canal realmente de todo corazón vamos llegando a los 97 mil suscriptores poco a poco llegando a esa meta tenemos la meta de que antes de que termine el mes lograr los 100 mil suscriptores y yo sé que con tu ayuda lo vamos a conseguir guiéramos las o le dieron honoris causa le dieron ahí una un diploma lo vimos ahí vestido de mosquetero según él por la gestión que están haciendo yo veo más pobreza yo veo más descontento yo le invito a cada uno de ustedes que un momentito así cuando vayas a comprar a la tienda el almuerzo a botar la basura ves al vecino en la esquina un momento y le digas y el gobierno solamente de galets y el gobierno y va a ver cómo se va de largo y va a decir uno no hay trabajo no hay que comer y quiere eliminar esto y que eliminar lo otro y bien lo que está haciendo y se van de largo ese es el pulso ciudadano que hay que hacerlo para poder entender y más o menos palpar cómo está realmente la aceptación del presidente y el molazo ahora tenemos muchos más detalles y sobre todo un anuncio importante por cierto suscríbete al canal está saliendo en este momento mañana martes 14 de septiembre 8 de la mañana tenemos una cita usted yo nos vemos en el juicio político estará siendo transmitido por supuesto por la pantalla de sin corbata aquí en este canal así que suscríbete activa las notificaciones para que te llegue en el momento 8 de la mañana empezará el juicio político tendremos todos los detalles el minuto a minuto la votación el debate de los asambleístas y todo completito así que bueno empezamos con este vídeo doctor laso el presidente guillermo laso recibió el doctorado honoris causa de la universidad san francisco de quito por supuesto no pues ahí tienen que hacerle pues no su su perreo intenso no para que los quede viendo bonito para que les dé facilidades gracias porque por fin nos sacaste ese presupuesto para que las universidades tengamos que darle becas a aquellos que no tienen obviamente las universidades privadas su negocio es eso la educación y que paguen los estudiantes si quieren una digamos que una educación digamos no sé si decirlo de mejor calidad porque hasta cierto punto la universidad estatal empezaba a tener un estándar bastante competitivo bastante demanda bastante entrada de estudiantes y eso como que le da medio coraje a los a las universidades privadas de que la gente se vaya para allá y no pague una universidad privada o no pueda conseguir un préstamo para que se endeude y pague la universidad entonces son cosas así no pero ahí le están felicitando al presidente guillermo laso con un doctorado honoris causa él dice y esto para qué sirve yo solamente sé hacer plata y a costa de la de intereses a la gente soy un banquero eso no sé para qué me sirve pero bueno vamos a vestirnos no es todavía octubre pero vamos a vestirnos mosqueteros dice por su persistencia y emprendimiento a bárbaro de él es también un honoris causa a la señora de la esquina que todos los días con su persistencia y emprendimiento saca adelante a sus hijitos muchas veces ni alcanzando los cinco dólares porque no hay plata no hay circulante no hay dinero no hay cómo pagar no hay trabajo y con su persistencia y emprendimiento la señora de la esquina con vendiendo maduritos vendiendo alitas vendiendo sachipapa logra también llevar el alimento a sus hijitos no por ejemplo no ahí tenemos a joffre que tanto nombra guillermo laso el único nombre que se sabe oa lorenza que que hace 20 dólares mensuales que de paso la señora tiene buena economía que permite que los fines de semana no 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 trabaje no por eso hace 20 dólares y es más les tengo que poner algún una una exclusiva en pantalla a continuación pues me acaba de contactar soy la y me dice kevin para que aprendas a vivir como yo lo hago con 20 dólares mensuales me pasó pues muy acomediamente su lista de productos que adquiere diariamente ahí está aquí lorenza me acaba de enviar su lista de compras se alcanza con un dólar diario gracias lorenza compras de lorenza dos centavos de café tres centavos de azúcar cuatro centavos de pan siete centavos de pollo un centavo de sal cinco centavos de aceite tres centavos de arroz y cuatro centavos de verde gracias las derrotamos al correísmo como la ven en exclusiva por cierto ahí lo tenemos en pantalla guillermo laso vestido de mosquetero por acá también lo ponían no ahí lo tenían una comparación ahí está con chespirito igualito por acá también se lo veía al sujeto vestido como monarca no y bueno ante todo esto pasa lo siguiente leonías isa el día de hoy sale con todo y le dice señor presidente usted si es un rico del país no conoce las necesidades del pueblo y es más usted fue parte de ese sistema financiero que ganó más de 238 millones en el 2020 el año que más golpeado queda el ecuador en plena pandemia y ganaron sobre el dolor de los ecuatorianos le recordó al manatario y veamos los detalles le dice leonías isa presidente de la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador reprochó las medidas económicas que se vienen impulsando desde el gobierno de lenín moreno y que han provocado un incremento de precios en la canasta básica en ese sentido criticó que el actual mandatario guillermo laso no haya tomado decisiones sobre el tema y más bien se coloque en el mismo grupo de los narcotraficantes contrabandistas y ricos a los campesinos o agricultores a fin de justificar el incremento mensual a los combustibles que por cierto el día domingo 12 ya se actualizó subieron los combustibles se los dije ok señor presidente usted si es un rico del país usted es parte del sistema financiero ojo entre comillas se lo dice isa alazo señor presidente usted si es un rico del país usted es parte del sistema financiero que ganó más de 238 millones el año pasado en plena pandemia sacaron un sufructo en medio del dolor de los ecuatorianos el gobierno dice que no se han incrementado los precios pero tampoco ha controlado la especulación y aparece que esa es la intención porque el presidente juega a incrementar el precio de los combustibles que genera incremento de los productos sobre todo los industrializados dice no trasladen la crisis a los sectores populares no pretendan engañar a los ecuatorianos porque está porque está dañando la posibilidad de los mecanismos de diálogo y eso en el marco de esta oiga nos queremos reunir usted no usted sí que mañana sí que mañana no y se también se puso una posición en la cual pues pretendía cambiar la fecha ok perfecto hasta la fecha no hay ninguna intención otra vez de diálogo pero por otro lado es que la gran focalización del del subsidio a los combustibles que tanto hablaba guillermo laso termina cayendo sobre la gente y se los dije o no se los dije creo que será en el mes de junio tenía un mes de ya estar gobernando guillermo laso se lo dije las grandes posibilidades que podría darse hacia dónde se podría focalizar ya sea el gobierno tomando parte del subsidio ya sea dando de facilidades a los transportistas o por último de dándoselo toda la carga al pecuatoriano o sea subiendo canasta básica productos industrializados los mismos pasajes y eso la clase media están dispuestos a sostener este impuesto déjeme decirle que no porque porque cerca y más de ocho millones de ecuatorianos que en algún momento estuvieron y gozaron en la clase media teniendo algún dinero por lo menos para tomarse un helado con toda la familia un domingo y ahora ni siquiera eso pueden hacer han vuelto a la pobreza están en desempleo están en empleo informal como sea tratando de buscar el diario para poder llevarle a sus hijos señoras y señores la clase media digan la clase media la han totalmente matado si ese fue el gran logro de la revolución sudana o sea del gobierno de rafael correa en su momento de fortalecer la clase media y ojo que tanto les gustan estados unidos al aso a todos ellos y está bien no hay ningún problema hay que copiar lo bueno y desechar lo malo lo bueno de estados unidos es que sabe fortalecer su clase media porque es la que le provee de economía circulante la que permite de que se abran nuevos negocios de que haya oferta y demanda en productos de que haya compras de que haya venta de que haya gente que por lo menos viaje y eso es bueno porque dinamiza la economía pero parece que eso no le gusta a guiérmolazo y tiene que poner todos los ojos en aquellos panas directos de guiérmolazo por ejemplo sector petrolero ya tiene sus panas ya sabe quiénes va a favorecer con ese millón de barreras de petróleo diarios y ya sabe que tiene que privatizar la salud y que va a eliminar por ejemplo las farmacias del sector público y que las va a poner ahora en dependencia a las farmacias privadas ya tiene ahí borrero como es experto en la medicina privada por ejemplo en la pandemia no quisieron recibir a los que se atendían en él y es porque era el estado no si tú tenías plata tú te salvabas esa era la filosofía sigamos el presidente el día de hoy habló siguió hablando de qué ellos están haciendo lo correcto de que los casos de corrupción dice que ascienden a cuántos acerca de más de de 70 mil millones de corrupción juntando los 14 años los 10 de correa y los 4 lenín moreno o sea aquí lo dice no justamente yo sigo esperando que la señora fiscal actúe con la crudeza la rudeza que se necesita hay muchos casos que todavía el ecuador los tiene que conocer y tienen que ser sancionados por la corte nacional de justicia y tienen que estar en la cárcel los corruptos no pueden estar disfrutando de dinero mal habido en el exterior o en el ecuador 70 mil millones de dólares esos 70 mil millones equivalen al 100 por ciento de la deuda pública amigos más del 100 por ciento de la deuda pública no hay derecho no hay derecho todo lo que pudiéramos haber hecho con 70 mil millones de dólares lo mínimo ahorrarnos el costo financiero de la deuda que puede ser aproximadamente 3 mil 500 millones por año ministro de economía 3 mil 500 millones por año nos cuesta la corrupción porque es un daño permanente y constante tenemos que luchar contra la corrupción esos 70 mil millones de dólares son 85 veces lo que hemos debido invertir no gastar en la vacunación comprando vacunas y en el proceso logístico con esos 70 mil millones de dólares de seguro no tuviéramos niños desnutridos en el ecuador así de perversa y perdón maldita es la corrupción qué te diré dice que actúe con total rudeza no no con total objetividad señor bachiller banquero presidente guirmo las la justicia se hace con objetividad ya si no sería a justicia ambiente por otro lado usted había dicho que la vacunación gran parte la había tomado al sector privado por eso es que están ahorita pues sacando lo que invirtieron ellos invirtieron no gastaron y que por ende si hubiese tenido esa plata pues el gobierno el estado lo hubiera cubierto sigue con el mismo tema a pesar de que usted fue quien gobernó con lenín moreno permitió su salida y ahora se hace como ya está fuera el tipo ahora se hace el que le hace la contra el que está fiscalizando y todo lo demás cuando en la misma asamblea los primeros días que lenín moreno había enviado esa supuesta rendición de cuentas que le envió tarde y mal hecha su propia bancada obstaculizó para que se haga un juicio político una investigación más minuciosa o eso de qué estamos hablando presidente guirmo lasso y de paso le da un honoris causa un honoris causa que de paso le dice el ministro de trabajo patricio donoso respecto a la jubilación patronal el secretario de estado perdón sostuvo que se está planteando la eliminación de esta normativa chau jubilación entonces para qué aportamos punto para qué aportamos si al final no nos van a jubilar y si al final no sirve nada porque según usted dice que los hospitales del estado no sirven para nada para qué aportamos porque quiere que toda esa plata entonces se vaya a a seguros privados y por eso quieren o por las malas o por las peores no es por las buenas por las malas o por las peores hacer que la gente ya no requiera de la afiliación para quién estás gobernando guirmo lasso no está bastante claro señoras y señores no está muy claro lo que está tratando de hacer y lo que está haciendo sigamos sigamos para quién estás gobernando si todos los 12 de todos los meses suben los combustibles bueno te lo dejo para que lo recapacites para que pienses con la almohada los reflexiones que sea el tema de debate en la mesa también sin odio sin mala educación con respeto a ver la realidad del país y a ver lo que le espera a nuestros hijos y a los jóvenes cuál es el futuro que nos espera a nosotros Dios parte de libertad nos vemos gracias por esa suscripción que estás dejando suscríbete al canal activa las notificaciones comento, opina, déjalo, me gusta al video y nos vemos mañana 8 de la mañana con más información y el juicio político contra Freddy Carrión nos vemos y 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 nos vemos